Continuamos en el aire desde el rumbo de la mañana, ahora continuamos con el recetario de Guerrero Heredia. Los martes es el día donde yo voy a estar con ustedes. Los protagonistas del programa son ustedes. Su pregunta, ustedes son lo que piensan. De lo que usted no conoce, no hable. Decía un famoso filósofo, Big Stein, amigo de Ricardo Nieves. Entonces, su pregunta delata su interés. Su pregunta delata lo que necesitas. Así que, vamos a hablar conmigo durante esta hora y media, hasta las doces. Hasta las doces, óyeme, tirando heces de más. Lo del gusto, yo se lo voy a dejar a Fafa Taveras. Se lo vamos a ir explicando durante todo el recetario, qué es lo que es el gusto. Porque realmente hay mucho que decir sobre el gusto y el gusto. Esa sería una buena forma. El gusto, con G-U-T, es el famoso gusto dionisíaco, el placer. Y el gusto normal del gusto del órgano, el sentido del gusto, los sabores, ácido, amargo, dulce, agrio. Sería entonces, vamos a llamarle así, el gusto apolíneo, de Apolo. Eso lo maneja uno de los principales filósofos de la historia de la humanidad, que es Nietzsche. Nietzsche habla del gusto, pero hoy vamos a hablar del gusto. O sea, que vamos a hablar del gusto dionisíaco. Decía que su pregunta era lo importante. Porque, como dice el recetario, cada pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta y la pregunta consiguiente hace la dialéctica. Y eso va a ser el recetario. Una comunicación constante entre el profesional en su oficio. ¿Cuál es mi oficio? Mi oficio es la psiquiatría como médico. Los médicos lo que tenemos es un oficio. Muchas veces yo digo en el aire que los médicos no somos científicos. Los médicos tenemos un oficio. Y, claro, nos basamos en datos científicos. Pero de ahí a que los médicos estemos investigando en un laboratorio y descubriendo cosas. Son muy pocos los médicos realmente que hacen ciencia. Nosotros usamos la ciencia para nuestro oficio. Ya sea el cardiólogo, ya sea el ginecólogo, ya sea el psiquiatra, ya sea el neumólogo, el podiatra, el pediatra. Ese es nuestro oficio. Así que vamos a estar con ustedes esta hora y media. Pero no hay dudas de que la vida sin gusto o sin gusto no da gusto. Y justamente la sustancia que hay en el cerebro. Y usted dice, ah, ¿quiere decir que el gusto está dónde? ¿En el cerebro? Pues sí. Por eso es que hay tantas cosas que pueden dar gusto que no son la única que usted piensa que da gusto. Miren qué cosa. Hay tantas cosas que dan gusto que no solamente es la que usted piensa. Es más, el gusto sexual. Pues eso dura un chinchín. Eso dura un ratitico. Y en los hombres peor todavía. El hombre tiene su orgasmo, por ejemplo, que es el gusto mayor en la sexualidad. Y ahí mi mito acabó. Tiene que esperar dos horas para arrancar. A menos que usted sea Superman. O tenga 20 años, claro está. Pero en la mujer, ese gusto puede tener diferentes fases. Tiene diferentes fases, pero puede ser múltiple. O sea que la mujer es verdaderamente el humano con más capacidad de gusto. Por eso es que entonces comienzan a aparecer los otros gustos. Y uno de los gustos más grandes que existe es el gusto de dominar. Y el gusto de dominar que inclusive en el sexo hay lo que le llaman los que dominan. Y hay una forma de excitación parafílica. Parafílica significa que no es la normal. Que es el masoquista y el sádico. El que ofrece dolor y el que recibe el dolor. Pero hay un gusto que es más fuerte que ese. Porque ese es el dolor. Antes se controlaba el mundo a través del dolor. Ahora, en el postmodernismo, ¿qué es lo que controla? El poder. Ay, qué gusto más grande el poder. ¿Por qué tú crees que no se quieren ir de ahí? Y quieren ocho añitos siempre. O doce. Y cambiar la constitución. Porque el poder, a través de la política, ¿no? Que es la forma de expresión del poder en nuestro país. También da un gusto. Y eso que se habla de que se obnubiló de poder, lo emborrachó el poder. Esa es la realidad más grande del mundo. Miren, ayer yo escuchaba en un excelente reporte que le hizo Alicia Ortega a Luis Aminader. Yo, que siempre he dicho que Luis llega sin hambre. Luis es un hombre que yo creo que lo quiere hacer bien. Dijo la palabra clave mientras iba en su Tesla eléctrico. Con un chofer nada más y Alicia al lado. Y él decía que él ahora ve las calles diferentes. Que si él ve cualquier cosita en la calle, él se lo coge para él. Pero oye lo que implica esa palabra. Se lo coge para él porque él se siente responsable. Pues así mismo, eso es lo que debe tener un presidente, ¿no? Sentirse responsable de su pueblo que lo eligió. Para que usted sea el empleado del pueblo. Pero lo que pasa es que el gusto va cambiando. Y puede ser que después usted se sienta más que empleado del pueblo. Es muy fácil sentirse el dueño del pueblo. Porque da más gusto ser dueño que empleado. Entonces, fíjense como las cosas y el poder se puede ir emborrachando. Y eso es lo que no queremos que pase. Y no creo que vaya a pasar. Por lo menos, digo, yo no meto la mano ni por mi abuela. Pero yo te puedo decir que aparentemente Luis está tratando de hacer las cosas, vamos a llamarle así, como empleado, no como dueño. Pero el que se adueña y el que quiere adueñarse del poder es el que se emborracha. Es el que se embriaga. ¿Por qué? En el año 82, creo que 82, 84, hubo una película famosa. Se llamó Scarface. Ustedes se acuerdan con Al Pacino. La que se convirtió en un narcotraficante. Y él decía, first, él decía en su inglés cubanoide, decía, lo primero que uno va es por lo cuarto. Donde está en los cuartos, llega lo más importante. El que tiene cuarto, ¿qué es lo que quiere? El poder. Y después del poder, decía él, 1982, averígueme si es 82, 84, la película, Scarface, creo que es 84. No importa, es por ahí. Decía, después que usted tiene el poder, ¿qué vienen? Ah, no, ahí viene la mujer. The right woman, decía él. Por lo tanto, es el 83, entre 82 y 84, el 83, perfectamente. 1983, ahí estaba un amigo nuestro, Stephen Bauer, el actor, el que hacía de primo, de Scarface, actor que ha venido mucho aquí. Muy amigo de Juan Basanta, la gente de cine en este país. Pues, ese es el poder que más gusto da, o el gusto que más poder da, o el gusto que más gusto da. Fafa Tavera, contestada a tu pregunta, el poder. El sentirse el dueño absoluto, el que controla todo. ¿Por qué el poder? Cuando se tiene mucho poder, poder, poder. ¿Cuál es el poder absoluto? Dios. Y todos aquellos, como diría Nietzsche, que se quieren creer dioses, quieren tener el poder mayor y el gusto mayor. Nadie coge más gusto, nadie coge más gusto que Apolo, que es el dios Zeus romano. Ese es el dueño de todo. Entonces, el que es dueño de todo, es el que más gusto tiene. Y ese es justamente la parte que más dispara la dopamina. Pero si queremos seguir hablando de lo que dispara la dopamina, señores. Ahí entra, posiblemente, el peor de los vicios. Ah, ¿ustedes saben por qué son vicios? Como diría un vicioso, por lo buenos que son. Porque lo bueno en exceso se convierte en vicio. El poder en exceso es un vicio. La religión, que es un pasaje directo de ida hacia Dios. Y si dijimos que Dios era el poder divino, el poder mayor. Pues entonces, ese poder, el adiós, es el mayor de los gustos. Por eso se le llama así el gran poder. Pues la religión, pero ustedes lo han visto, señores. La gente se deja hipnotizar y se cae al suelo. Y aleluya, pues el poder y el gusto que da la religión, la iglesia, es otra forma de tomar gusto. Vamos a decir la palabra coger gusto, el adiós, porque se oye demasiado feo. No decir manipulación, ¿no? Sí, pero ya vienes tú con tu ateísmo. No, con lo que la ciencia interpreta. Perdón, psiquiatra. Sí, pero nosotros no vamos a hacer tu ateísmo aquí, ¿eh? Comportamiento. Te va ahí con fafa tú y tu ateísmo. Comportamientos raros y extraños. ¿Cómo? Que no son comunes los seres humanos. O sea, tú sientes que a veces hay prácticas religiosas que son extrañas, fanáticas, que hacen daño. Definitivamente. Y la historia los registra. No soy yo que lo digo, sino la historia te registra esos acontecimientos. Ayer le había dedicado a una misa, ayer era una fiesta. Por ejemplo. Qué vaina, ¿eh? Estaban rezando al dios Baco. ¿Y quién es el dios Baco? Baco, el del vino. ¿El del vino? De ahí viene Bacán, así mismo es. El Bacán, el Bacá. Todo eso viene del Baco. El dios Baco, que es el dios del vino. El dios que le pasaban las uvas, ¿no? Y se emborrachaba de poder y de alcohol. ¡Wow! Baco. Así mismo es. Sí, la religión en exceso hace daño. Yo pienso... Porque la religión en exceso se llama el fanatismo. Y nosotros hablamos del 9-11, ¿verdad? ¿Quién cree usted que fue el que explotó la Torre Gemela? ¿Usted cree que fue un ateo, no? Fue un creyente. Sí. Un creyente en... En Allah. En Allah. En Allah. En Mahoma. Así mismo es. Un fanático religioso. Así es. Se me quedó mi bolígrafo. Que entienden, que entienden, Héctor, que hay una predisposición de alguien que no conoce a alguien que no le ha demostrado su existencia. Pero que ellos entienden, en el caso de los musulmanes, es un poco más difícil. Héctor, ¿por qué más difícil? Porque estos seres son extremistas, son fundamentalistas. Sí. Y cuando tú tienes un pensamiento fundamentalista, en donde tu verdad está por encima del razonamiento de otra persona, o lo que otra persona opina de la realidad, y tú entiendes que tu pensamiento es único y exclusivo, y que si tú no profesas y dices lo que tú piensas, entonces tú estás equivocado, tú eres diferente, tú eres un ser extraño, tú eres un ser que no puede convivir, por lo tanto, yo te voy a poner una bomba para que tú desaparezcas. Porque además de eso, a mí me dieron una visa que si yo le ponía una bomba a los cristianos ahí en Nueva York, yo me iba para el cielo musulmán. Y directo. Que tiene de que siete rubias bañadas en ríos de leche, donde tú lo que vas a hacer es a qué? A gozar. ¿Tú ves? Sí. Que erguto es erguto. Es definitivamente. O sea, no solamente el cielo que le presentan a esos fanáticos religiosos es un cielo para tú estar tranquilo. No, no, no. Es para gozar. Para gozar. Y fíjate con los musulmanes, rubias, que hasta racistas son. Sí, porque toditas ya tienen el pelo negro. Sí, entonces te la quieres rubia. ¿Por qué la gente siempre quiere lo que no tiene? Así es. Inclusive tú ves a personas que viven... Porque a mí me dicen que su señor es rubio y tú eres morenito. Te digo uno. Ay, 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 aquí sacan del aire para uno no chimiar. Nosotros sacamos del aire. Nosotros sacamos del aire. Tú sabes quién... Mira qué emoción. Mira, mira. Pero tú sabes quién es uno. ¿Quién? O. Estamos fuera del aire, ¿no? Sí, sí. No, no está fuera. Aquí en secreto. O. Hay un morenito que tiene una rubia. ¿Cuál es? Oiguan y Ricardo Nieves. El presentario del doctor que le duene.